Bueno, ya está el choque No hay choque con el suave Chua Chua No hay choque ni idea todavía Chua Chete, tú también tienes que chocar ¿Está bien? Chua ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, sí, sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Túba! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya como quedo roto! ¡Túba, tú! ¡Túba! ¡Túba! ¡Ya! 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 ¡A la jugada! ¡Giros, giros! ¡Ya! 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 ¡Haz el truco! ¡Haz el truco también! ¡Uf! 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 ¡ Oh! ¡Uf! ¡Uf! ¡Jaj! y 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